¡Suscríbete al canal! 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 El Pastor López, bueno, toda esa música Como la música navideña, después el vallonato y la salsa Pero ya después, cuando yo ya empecé a crecer Miley Cyrus, Elena Gómez Era como esas, escuchaba música en inglés No entendía nada, pero yo me las aprendía Shakira, Juanes, Julieta Venegas Todas esas artistas latinas Fueron como mis primeras exponentes Y las primeras con las que yo me empecé a sentir conectada Y quería ser como ellas Quería, o sea, su vida Imitabas, en el espejo Tienes videos, tienes videos de esos Tengo un video, pero está en un cassette Tengo que pasarlo, actually, lo quiero pasar Para mostrárselo a la gente En esos cassettes, como antes uno grababa y tenía el cassette Tengo que mandarlo a O sea, a CD Para poderlo mostrar Algún día que haga una biografía Me gustaría mostrarlo cuando haga una biografía Que duro, que duro, mira Y entonces, andas en PR, tienes nuevo museo Vamos a hablar de tu música Tienes hookah en la calle Tiene Illicited Remix con Dionel Shout out Dionel, que es brother Este, él fue Aquí mismo en este podcast Ahí, donde buscan la entrevista de Dionel Dionel no, hablan exclusiva de ella Él me lo dice como que flow Él me dice Ya, no sé si debo hablar Pero voy a hablar de esto ¿Me entiendes? Él todavía no, no, no Pero él lo quiso hacer Y te dio tu saludo ¿Me entiendes? Y le aseguró éxito también Al tema y el video Que está súper brutal Tienen que buscarlo aquí en YouTube Hookah Remix, Hookah también Y Moet, que es el último sencillo Que está ahora mismo en la calle Sí, ese es el último que he sacado El que está ahorita El que estamos promocionando Él le dice con todo el amor del mundo La canción la producimos en Miami ¿Con quiénes? ¿Quiénes lo trabajaron? No, es puertorriqueño No, es puertorriqueño, sí Ok, sí, sí ¿Y qué? Y bueno, nada En Miami grabamos el video Medellín La canción es muy girly Siento que Hookah, por ejemplo Era muy perreo, bailar, ¿sabes? Para janguear Y creo que Moet Decía hacer algo sin perder lo urbano Porque es el género que a mí me gusta Y que quiero trabajar Pero quería que fuera diferente Entonces, nada Es más girly, ¿sabes? Con mis amigas Yo las invito a fiesta, de party Lo que me gusta, lo que les gusta Y básicamente ese es el concepto de la canción Y del video Exacto Déjame ver si te puedo poner por aquí un pedacito Para que lo vean Y vayan y lo busquen Dale pausa un momentito aquí en la entrevista Y tú vas a buscar el videíto Moet En el canal de Camila Sterling Vamos a ver si se ve Vamos a ver si se ve un momentito por aquí Ahí están viendo en pantalla el videíto No voy a poner la música Sí, sí, pon la música para que la escuchen Voy a poner la musiquita por aquí Espero que no me azoten el canal No te levantes la vida Ay, güey, puto Vamos pa'ládico, perrejosa No quiero hasta amar Contra mi nena Bebiéndose Que la mente nos daña Y terminamos Andando en el oscuro Donde nada se ve Pereando contra la pared Está medio tirteado aquí Pero es el internet Ahí lo dice Ahora mismo se desconectó Y ahí tienen Un pedacito de De este temazo Que está allá en la calle Ya está en el canal de YouTube De Camila Sterling Vayan a buscarlo Moet está en la calle Oye, ¿qué es lo próximo que tienes por ahí? Bueno, mucha música nueva Tiene mucha música ahí Sí, espero poder sacar dos canciones antes de que se termine el año Ese es como mi plan Y mucha música, de verdad Vas a dar experiencias personales Van a ver otra etapa mía Más personal Como con un flow urbano Pero más Sentimental Te vas a ir más romántica En la música Y nada Mucha música Y mucho trabajo Qué duro, qué duro Hacho Gracias por venir Y por sacar de tu tiempo ¿Entiendes? Vayan y busquen Lo nuevo de Camila Sterling En YouTube En todas las plataformas digitales ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, los invito a todos A que me sigan Arroba Camila Sterling Con dobles al final En Twitter En TikTok Y los invito a que vayan Y vean en YouTube Ya el video de Moed Que ya está disponible Y Juca también Si no vieron Juca Vayan y véanla Que está una chimba Para que se perreen Y la gocen con todos sus amigos Y sus amigas Así invito Así invito Vayan y búsquenlo Camila Sterling En todas las redes sociales Dímelo Patria Gracias por siempre Contar con nosotros Vamos por encima Esto es lo más a la Moa TV Camila Sterling en la casa Gracias por ver el video